Que hasta tu rancho, señora, voy cantando una vidala animosa del destino. Trinar, trinar de un amor genuino, mi guitarra es todo un rezo. Y el pañuelo, como un rezo, de un arresto se apodera. Es mi zamba mensajera, esperando tu regreso. Me han dicho que has vuelto al pago, después de tratar la ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte, mi pena que ha sido esquiva. Hoy está mi guitarra, un llorando sentirá. Pero no importa, esta noche la mensajera es mi zamba. Llegaré hasta tu rancho, cantando una vidala animosa del destino. Llegaré hasta tu rancho, cantando una vidala animosa del destino. Y el barato, el barato, el barato. Y el barato, el barato.